Bueno, cuando le dé a todo, van a salir 20 armas nuevas. ¡Ojo, el AWP! ¡Ah, no, si es el llante! ¡Bienvenidos a Skin Club, compañeros! Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para los bravos el día de hoy con la suerte de las cajas! Volvemos con la operación Bravo, donde yo no sé cuántas cajas llevamos abiertas, la caja más gorda, donde está nuestra querida puta Fire Serpent, y vienen hoy a acompañarme la gran compañía de Irra, Speedy y Mari. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, recordaréis que el último día, en el vídeo, pusimos de fondo el color rojo. ¿Os acordáis nada, amigos? Sí. ¿Qué cayó? Me acuerdo, una grafito. Una grafito, lo máximo. Lo que quiere decir que el día de hoy nos venimos arriba. ¡Pah! ¡Amarillardo! Chavales, está hecho. 25 cajas de Bravo. Creo que hacía que no habría tantas la vida entera. Es mucho dinero, así que, chavales, por favor, hay que sacar el día de hoy una puta Fire Serpent, como sea, son 25, ya toca. ¡Combinación! La que digáis. ¡Vamos! ¿Qué le piensas? Dime, Pi. Vale, a ver, escúchame. En nuestro vídeo pusiste la luz de roja, ¿verdad? Y tocó una rosa. Sí. Pues si pones el amarillo es que te va a tocar roja. Claro, está puesta la amarilla. Es que está hecho así aposta. ¡Está puesta! Vamos a hacer una cosa. Irra sacó el mejor arma. Y yo saqué la segunda mejor. Entonces, la combinación va a ser Irra, Poker y María Speedy, ¿qué sacasteis? Nada, ¿no? Los dos pocho. Sí, pochería, la verdad. Pochería los dos, en plan... Vale, pues ¿quién quiere tercero y cuarto? Yo la última. ¡Hostia! ¡Venga, no me jodas! ¡Qué sacos de mierda! Se pelean para no abrir, esto es la hostia, macho. Vale, Speedy tercero o María tercera. Venga, ya está, sí. Vale, o sea, Irra, Poker, Speedy y María. Venga, vale. ¡Irra! Comenzamos contigo. Uno, tres. Uno, tres. Me encanta porque es posible que haya tres cajas sequitas de uno, tres. Vamos, primera. Me encantaría, te lo juro. Tengo el amarillo puesto de fondo. Bien, una circa. Empezamos bien. Empezamos muy bien. A ver, por favor, los gracias. Si podéis bajar un poquito más el precio. A ver si os muteo. A ver si nos muteamos todos. Venga, bueno. Venga. Venga, dos siete. Esta es la mía, ¿eh? Vamos a ello. La meneamos hasta que cae. En el momento que cae lo soltamos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ándate a la verga! Dos rosas han pasado. Dos rosas. ¡Speedy! Te toca. Venga, ya no, ni pregunto, ¿no? Uno, tres. La de Speedy no falla, tío. La de Speedy... ¡Uy! ¡Cuánto colorido, por favor! ¡Ojo! Está atrás. Hola, USB. Es que me he dado cuenta, Poker, que yo siempre he dicho combinación y nunca toca nada. Es que igual, sin elegir, igual toca algo. Eso es verdad. Pero el día de hoy, Speedy, antes de seguir con esto... Ahí no me llega. Tres. Sí que me llega. Uno, tres a la persona. Me llega, ¿no? ¿Por qué no lo dejas para? Me llega. Vale, prosigamos. Venga. Next. Venga, a tu casa. Next. ¡Marí! ¿Qué pasa, crack? Aquí estamos. Estamos aquí grabando un video. Cuando tú quieras elegir la caja y eso, pues ya le damos, ¿sabes? Yo quiero la del medio con la del medio. ¿Esta es la del medio? No hay medio. Vale. Y la del medio será, pues, una de estas dos. Esta, ¿no? Más en medio. Esa, esa. Vale, vale. Hay unos contenedores. Está la de María. Ojo que ha ido a la del medio. Para ir al pleno, al amarillo. Sería la hostia, ¿eh? ¡Vale, Rosa! Escúchame, María. Te he escuchado desde acá arriba el grito, ¿eh? Cuidado. ¡Irra! Vuelve la vuelta para ti. Venga, te voy a la puerta. ¿No, no, no, no te he hecho nada? Venga. Ya, no, no. Por favor. Que han nacido una flanera en el culo, ¿eh? Cuidado. Espérate un momentito, ¿eh? Porque... Sí, tranquilo. Espera, mira, hasta vuelvo. Te dejo hasta cambiarla. Cuéntanos, Sierra, ¿qué te pasa? Te están vacilando, ¿no? Si no, no, no. Con mi intención. Cuidado, eh. Cuidado con el... Vale. Abre, abre. La penúltima. Hostia, ¿qué cambio radical? Con la... Siete. Y le he dejado a hacerte interesante eso pedazo de piedra. Penúltima con la siete. Lo dice con intención, ¿eh? Cuidado. Como caiga algo decente, la mente de Gomari que te cae ya la boca, ¿eh? Sí. Mira qué mierda ha sacado. Pues sí, Doife, ha sido un puto ñordo. Voy a hacer la misma, penúltima, con la siete. ¿Yo qué sé? Yo la meneo a muerte. Sí, sí, el otro. Mira el otro lo que suelta. Pasa una grafito. Ha pasado. Otra grafito. ¡Ojo! No, 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 no. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Seguimos, seguimos, chavales. No pasa nada. Pensad que no ha pasado nada. Eso duele, duele. Escúchame. Aquí, en el pecho. Aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices? Vale, Speedy. Vale, vale. Vamos, mira. Que aprendan de nosotros. Ojalá. ¡Eh! Que me quede al lado. Madre mía. Eh, cállate. No pienses en esto. Cojones. Increíble. Increíble. Qué putada, ¿eh? Te lo juro. No, no. O sea, va. Va. Esta existe. Y no solo eso, que nos lo deja al lado. Por favor. ¡Ah, no! Bueno, a ver si sacamos un cuchillo, por lo menos. Marieta. Está 5-3. 5-3. Esta va por ti. ¡Vamos! Que andaba amarillo como el fondo. Todo se siente. Por Hugo. ¡Vamos, por Hugo! ¡Vamos, mi niño! ¡Susto! Hostia, eso. Se nos ha quedado al lado, tío. O sea, escúchame. Nunca, nunca recuerdo que se me haya quedado. Es lo más sad del mundo. ¡Irra por tu madre! ¡Sácala aquí! ¡Pásala, grafito! ¡Hala! Tres seguidas pila de huesos. Hay una noticia mala. Y es que... Uf, no sé si decírtela, ¿eh? Dímela, dímela. Es que su Alan pasa a Phyzerpen. No pasa ni a la Deagle. Igual... ¿Igual? Nos la está mostrando para que nos vayamos preparando al grito que vamos a pegar cuando caiga. Está bien, ¿no? Igual si tengo ganas rojas, no es por nada. Pero la Deagle ahí está, ¿sabes? Ya, que todavía no ha pasado, ¿no? Que debería pasar una vez. Espero que no. Venga, pues que pase ya. Que pase ya. La Deagle no suelte la otra. Que pase ya. Aquí se puede sacar cuchillo, pregunto, porque vamos. Dos, dos. Dos. Speedy ya ha vendido... Ha dicho dos, dos. Dos, dos. Speedy ya ha vendido la 1, tres. Se ha dado cuenta del poco profit. No ha pasado nada. Todo azul. Todo azul. Bien. Bueno, por lo menos se ha cambiado con Star Trek. ¿Está atrás? Tiene uno cuatro. Muy bien. Esto... Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Tal cual. No sé lo que puede caer. También os digo que puede caer una P90 a Star Trek. Ojo, de las nuevas. Podría haber sido cualquier otra y estaríamos muy contentos también, ¿eh? Bueno, veinte pagos. Ha gastado. Ha gastado bonita, pero no tanto como yo. ¡Mariata! Ya estamos. Que te pedirás guapísima. A mí me gustas mucho. ¿Cuál? Gracias. 7-7. Del tirón. ¡Se viene amarillo, ¿eh? ¡Amarillo! Por todos los lados. ¡Vamos, por Dios! ¡Sacapecho! ¡Irra! Dos, cuatro. Dos. Uy, 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 uy. ¿Quieres que habrá esta? Ha seleccionado la tercera. Sí. Por eso te lo digo. ¿Quieres la 2-3 o la 2-4? Es que los errores a veces son errores. Uf, es que igual deberías dejarlo así, ¿eh? ¡Ábrela! Venga. Y la siguiente elijo yo una y tú la otra. Para devolverte el favor. Vamos, por favor. Sería la hostia. Sería la puta hostia. ¡Hala! ¡Qué pozo! Vale, pues nada, Irra. Yo elijo esta y tú, pues una de estas. Pues venga, a la 4. Venga. ¿Qué combinación tenemos, eh? Meneaco a muerte. Se calcando, lo soltamos. Han pasado 3 o 4. ¡Hala! 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 ¡Venga! Joder, no lo que ha pasado. Pues se han pasado más de colores que azules. Podéis hacer lo mismo y Spidimari, ¿eh? Hacer una cada una ahí. Spidimari, déjame a mí. Déjame... ¡Ay, no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Me dejas a mí en turno? Sí, sí. Vale, 69. ¿Por qué motivo, María? ¿Por qué? El número juguetón pasa la OVP. Pasa la P90. ¡Pasa la... todo! Venga, ya... A la de la M4. Entonces, por alguna razón, has querido abrir la 6-9. Sí, y por alguna razón te queda a ti ahora mismo solo 5. 6-9. Me encanta ese número. Vale. Algo en especial... No, tío. Ábrela 4-1. 4-1. ¿Quieres que...? Vamos a ver, Spidimari. Por favor, tío. De verga. Es un parroto. ¡Eh! Grafito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un parroto. Tienes que elegir algo que te dé. No, la 4-1. Sensación de que va a tocar. Ya. Ábrela, Susi. Que eso la hay 4 inútil. No hay 6. Es una inútil, tío. Y lo estaría mirando, seguro. Estás en un vídeo. Pues siempre, como vi tanta caja, tío. Pues coño, pensé que hay más llaves. ¿Cuál, cuál, cuál? Ábrela, Toto. 2-2. Toto. Va, chavales, coño. Que se puede venir. Se me queda al lado, tío. De verdad. O sea, no hay cosa... ¡Ojo! ¡Ojo después de su cuchillo, eh! ¡Ay! No sería la primera ni la última vez que pasa. Dos rosas seguidas. Luego todo azul y ese cuchillo. Tal cual. Toto. 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 No, me toca a mí. ¿Te imaginas que hay patrones de caja, Fogger? Que si todo... Ojalá. Si salgan dos rosas... Si salgan dos rosas es que luego te toca un cuchillo. Molaría. Pues esta no es, eh. Ese patrón no ha sido. Vale, Speedy y Mari. Toto. Eh, Mari. Ya que has cambiado mi turno. Toto. Dos. Toto. Toto. Eh, lo presientes, eh. Sí. Toto. Todo azul. Una rosa. Todo azul. Una morada. ¡Ojo! Bueno. Vamos a poner que... Ya no, pero si es por el tema de... Cuesta tres eurillos allí, eh. Yo creo. ¿En serio? Bueno. Pero sigamos. Luego acabamos con esas vainas. Voy a poner la WP Grafito. La última. Y, Speedy. Te queda una y todo esto. Uno, tres. No falla, eh. No falla. Tiene que haber en algún opening alguna cajita de Speedy del uno, tres. El día que caiga algo bueno en uno, tres, lo entenderé. ¡Ay! Vale, pues quedan cinco, chavales. Mira qué masajito. Mira qué masajito. Vale, en un agravado. Reventada. Seguimos. Quedan tres, chicos. Tres para el final. Otro vídeo que nos vamos a ir al pozo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Se viene el rojo. ¡Ay! Esa rosa, tío. Esa rosa. Dos, dos. Uy, no sabemos lo que hay. ¡Hala! Gua, pues solo queda uno, chavales. A ver, hay un montón de peña que en la última de verdad le cae cosas tochas, tío. Y digo, ¿por qué a mí nunca? En la última, nunca. Pero en la última, una vez. Abrir contenedor. Pues ya está hecho. Por favor. Amarillo o rojo. O rosa. Tirando a uno malo. Por favor. Por favor, solta algo. ¡Hala! Se ha puesto muy perra, ¿eh? Al lado, tío, no te da nada bueno. Hola, chavales. El opening de hoy viene desde el Antigazes. Es decir, esto. Es verdad que hemos sacado una Max 7 con Star Trek, pero viene gracias a algunas armas que hemos sacado que podría haber sido... No me lo puedo creer que le ha puesto el cuchillo Antigazes. Mira, mira. Mira cómo da vueltas. A que te lo clavo en la espalda. A que te lo clavo en la espalda. ¿Eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a ver. Hay que ser honestos, ¿no? Dos opening con vosotros. Esto es lo único que hemos sacado. Y vosotros, la verdad que... Ha habido dudas ahí. Vámonos. Eso, eso, oí, oí. Y yo acabo de hacer una cuchilla aquí. Sí, saliros. Saliros, no, de verdad, saliros. Un segundo. Saliros. Un segundo. Eso. ¿Iros un momentito? Vale, vale. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ah, escúchame, estamos solitos. Vale, vamos a abrir unas cuantas. Así, rápida, para sacar un cuchillo y recuperar parte de lo que hemos palmao, ¿sabes? Claro. ¿Hara qué, eh? ¿Hara qué? Nada, nada. No, si hasta que no le debemos saber lo que ha caído, pues no lo vamos a saber. Pero además, que ahí hay un cuchillo como una casa. Va, esto es la rapidez extrema. Yo no he abierto tantas cajas tan rápido en mi vida, tú. Pero tú estás viendo esto. Dos cuchillos mínimo. Dos cuchillos. ¿Dos? Yo creo que tres. Bueno, como haya un cuchillo, yo me pego un tiro en la polla, ¿eh? Te lo juro. Me vuelvo otro loco. Me vuelvo otro loco. ¿Estarán viendo esto? ¿Es el opening? Oye, ¿os podéis salir? ¿Podéis salir, por favor? ¿Os podéis salir? No, no, en serio. ¿Qué falta? ¿Qué falta queda de los ojos azules? ¿Me salgo de la llama? Bueno, cuando le dé a todo, van a salir 20 armas nuevas. Ojo, en la WP. Ah, no, ha sido el de antes. Yo digo loco, si tiras una tiqueta. Me has asustado, te lo juro. Estaba buscando ahí todo rápido. Que yo dije que te toca un mayonete o no. Hostia, habría sido buenísima, ¿eh? Que dan 18 pavos. Cuidado, ¿eh? ¿Estás preparado? Pero es que las vamos a ver, ¿vale? Porque van a ir cayendo ahí. Placa. Esa. P250. La siguiente. Otra P250. La siguiente. Otra P250. La siguiente. Una MAC por cambiar. ¡Ojo el cuchillo! Otra MAC. ¿Eh? ¿Qué ganas de votar, no? ¿Otra MAC? ¡Otra MAC! ¡Eh! Esto está bogeado. Vale, la dejamos. Vamos a dejarla correr. Sacamos el cuchillo y nos vamos, ¿vale? Venga. Vamos a ello. Va. ¡Hala, qué bogeada, ¿no? ¡Hostia! ¡Escúchame! ¡Hala! Hostia, qué ocho cajas abiertas más feas, por Dios. Eh, nada. Nos están oyendo, ¿verdad? Pues seguramente. Claro, por eso no le ha caído mierda. Ah, no, no, no. No nos oyen. Ah, no nos oyen. O sea, de verdad hemos fileado tú y yo, ¿no? No podemos echar la culpa a nadie. No. Ay. O sí podemos. Sí que podemos. Claro, sería culpa de ellos. Qué asco, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que han entrado y salido, entonces. No, todo está agafado. Desde ese momento. Desde ese momento todo está agafado. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo se nos ha liado al final. Bueno, hemos gritado como si hubiera un cuchillo, eso es verdad, pero bueno. Así que nada, chavales, espero que os haya encantado el vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis a Skin Club, que ya sabéis que podéis conseguir el 15% de bonos cuando depositéis desde ese link. Suerte para todos. No habréis cajas de counter, chavales. Ya están pollo por todos. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Pues nada, mi niño. Hasta la próxima. Adiós. I run away I run away I run away ¡Gracias!